Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, viente mi vida, coronala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, hay que dame tu amor, hay que vente conmigo, chinita. Adonde vivo yo, ay, chinita, que sí, hay que dame tu amor, hay que vente conmigo, chinita. Adonde vivo yo. Cuando sali de la banda, no valga mi Dios. Nadie me ha visto salir, sino fui yo. Yo no, linda guacinanga, que me sí yo. Yo no, linda guacinanga, que sí, hay que vente conmigo, chinita. No, linda guacinanga, que sí, hay que vente conmigo, chinita. No, linda guacinanga, que sí, hay que vente conmigo, chinita. No, linda guacinanga, que sí, hay que vente conmigo, chinita. Que sí, que sí, que no, que no.